...porque yo vine a la reunión de las provincias norteamericanas. Algo en concreto pidió usted para el 19 de marzo, que ya tengan algunas soluciones. No, quiero que empecemos a resolver los problemas que se están planteando. Al norte le cuesta mucho seguir esperando, no debe seguir esperando, y debemos ir encontrando soluciones. Es la región más postergada que ha quedado en la Argentina después de los cuatro años de matrimonio. Habló mucho de vacunas del día de hoy en la reunión, especialmente de una cantidad de vacunas que están por negar. ¿Cuáles son? Sí, son las que todo el mundo conoce, las que están llegando esta noche de China. El fin de semana vamos a tener una remesa más de Rusia. Los primeros días de marzo vamos a tener 600.000 dosis más, 380.000 de AstraZeneca. Estamos negociando 3 millones más de dosis de la vacuna de Sinopharm. Y a partir del primero de abril vamos a poder contar con la... Presidente, ¿para cuándo es la reactivación económica real? Pero el precio, justamente, la mayor inflación siempre está en el nordeste. En ese sentido, ¿qué puede comentar? No, que ese es un combate que debemos dar entre todos. Yo le pedí a los gobernadores que me ayuden, identificando dónde se generan las distorsiones, porque en eso tenemos que ser implacables. Estamos en un momento de mucho crecimiento de la economía. Y no puede ser que de ese crecimiento se aprovechen unos pocos en el negro de muchos. Yo en eso me voy a ver inflexible. No voy a dejar que unos pícaros otra vez se rían de millones de personas. Se lo notó muy enojado con ese tema y dijo que hay que actuar en forma directa. Sí, claro, tenemos que aplicar la ley, simplemente. De los acuerdos que se hicieron hoy, ¿qué se puede complementar de acá al próximo encuentro? Todo, todo. Hay muchas cosas que podemos poner en marcha rápidamente. Simplemente, que nos sentemos, hagamos cuentas y lo resolvamos. ¿El otro tema de la energía, presidente? Para el correntino de pie y para todos los norteños, a todo el norte del país. Mi mensaje es que yo soy hijo de un riojano y quiero mucho al norte del país. Lo quiero particularmente, le presté atención siempre y vi cómo sus condiciones de vida se fueron deteriorando mientras un centro del país no paraba de crecer y de acercar lo que yo. Yo quiero que cada norteño, correntino, misionero, fornoseño, chalqueño, santeriego, fucumano, salteño, eugenio, riojano, catamarqueño, sepa que tienen un presidente que tiene una primera prioridad que sacar a la gente de la pobreza. Y pese que en el norte hay una concentración de pobreza muy grande. ¿Cómo lo califica Valdés como anfitrión? Él es un muy buen gobernador y es un muy buen gobernador que honestamente ha entendido lo que le pasa a la Argentina y me ha acompañado todo este tiempo. Se le escuchó muy enojado con el tema de la vacuna gay, presidente. No, no estoy enojado. Vamos, listo. Listo. Gracias.